En el mundo de los negocios, los datos son omnipresentes, pero los números fríos no son suficientes para lograr influencia en el negocio, a menos de que estén acompañados de un buen storytelling. Soy Camilo Martínez y tengo más de 10 años de experiencia gestionando datos. A lo largo de mi carrera he logrado transformar información cruda en insights estratégicos y presentar sus resultados a stakeholders clave. Tenemos acceso a muchos datos, pero para llevarlos al siguiente nivel es clave encontrar los insights valiosos y así poder operar más eficiente las oportunidades que existen en el mercado. Con nuestro programa de Business and Data Storytelling podrás crear narrativas poderosas que resuenen con la mente analítica y emocional de los líderes empresariales. Primero, aprenderás data skills para analizar datos e encontrar insights accionables. Todo esto luego se pasa por un framework fundamental donde definirás el objetivo, la audiencia y el contenido de tu presentación. El siguiente paso es usar un nuevo framework para estructurar la información de manera llamativa y además aprenderás principios de diseño para crear visuales dinámicos y claros. Es hora de crear presentaciones memorables impulsadas por datos. Únete hoy a Business and Data Storytelling.